Aunque la zona de rehabilitación integrada del barrio del Naranjo fue declarada como tal el 4 de agosto de 2003 dentro del plan de vivienda 2001-2004, los vecinos todavía no han recibido las ayudas correspondientes a las obras realizadas. Desde la comunidad se ofreció pagar la subvención en un 50%, en un primer plazo a los cuatro meses de iniciar las obras y el segundo 50% restante a los seis meses, una vez finalizados los trabajos, algo que todavía no se ha producido. Los vecinos han pagado las cuotas de los préstamos que solicitaron para las obras de rehabilitación, agotando incluso el periodo de carencia, aumentando sus cuotas a veces hasta en más del 100% de lo previsto. Desde el consistorio se asegura que la deuda contraída por los residentes de este barrio supera los 600.000 euros, con el grave perjuicio que supone para sus economías. La moción ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida, mientras que PP y UPyD han decidido no votar por considerar que deberían incluirse entre las mociones no resolutivas. El alcalde Manuel Robles criticaba la postura de la oposición. Reforzaría también la petición que están haciendo los vecinos y ustedes por estas cosas se mantienen al margen. Pues nosotros trasladaremos a los vecinos quiénes son los que se preocupan por sus problemas y cuáles son los partidos políticos que no se preocupan por sus problemas. El portavoz del PP en Fuenlabrada, Sergio López, ha pedido un dictamen de la secretaria municipal que esclarezca esta nueva reorganización del pleno. El alcalde ha asegurado que ese informe estará disponible en el próximo pleno. Por todo lo anteriormente expuesto se propone al... ...